Bueno, Argentina-Venezuela a las 9 de la noche, Juan. Con equipo absolutamente confirmado por Alejandro Sabela, con dos modificaciones porque no va a poder estar Di María suspendido por acumulación de amarillas. Va Montillo a la cancha y la Besi. Estos son los dos cambios que introduce Sabela para el repaso. Hoy, desde las 21, enfrentar a Venezuela en el Estadio Monumental absolutamente repleto. Romero, Zabaleta, Fede Fernández, Garay Rojo, Gago, Mascherano, Montillo. La Besi, Messi, Higuaín, Andújar, Orión, Campañaro, en el Banco de Suplentes, Guiñazú, Poncio, Di Santo, Palacios. Bueno, algunas alternativas que tiene el equipo argentino para poder introducir esta noche seguramente. Ganando, tiene gran parte de la clasificación, ganando también en Bolivia. Prácticamente queda allí en el umbral de lo que va a ser una nueva Copa del Mundo y va a ser ni más ni menos que en Brasil. Me parece a mí, ¿o es el momento de mayor romance de Messi con el público? Yo creo que sí. Es el mejor momento de la gente de la Argentina con Messi. El mejor romance con todo lo que ha dado y además me parece que pasó la prueba justamente con la camiseta celeste y blanca que es lo más importante. Dijiste Messi, lo escuchamos junto al técnico de la selección, Alejandro Sabela. Preparamos el partido igual que siempre. Sabemos que primero pensando en Venezuela que va a ser un partido difícil como lo son todos porque es un equipo ordenado, que cuando tiene la pelota juega muy bien, que tiene gente arriba que en cualquier momento te puede crear peligro, pero bueno, somos local y vamos a salir a jugar como salimos a jugar siempre. Es un equipo que mejoró mucho, que tiene un gran entrenador, que sí que es un equipo que es muy compacto, que mantiene muy cortas sus líneas, que es un equipo aguerrido con su personalidad y que ha mejorado mucho. Después, obviamente, en cuanto a los puntos débiles o los puntos fuertes, bueno, ya es un detalle más para pensarlo en privado con tus jugadores.